José Aro de la Torre, titular del Instituto de la Juventud Zacatecana, informó que a fin de que los jóvenes de las áreas rurales no se involucren al crimen organizado, se está buscando tener más cercanía con ellos y llevarles los programas que ofrece la dependencia como el de proyectos productivos. Comentó que es un programa que se trabaja en conjunto con las instituciones de seguridad y que el INJUSAC como organismo preventivo busca que los jóvenes no se conviertan en criminales. Señaló que como instituto tiene la responsabilidad de formar parte de una estrategia conjunta con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas y con la Secretaría de Seguridad Pública, ya que es un tema que por su dificultad se debe de trabajar en equipo, por lo que se han ido incrementando los programas con que cuenta la dependencia, de tal forma que en el tema de estímulos para los estudiantes y becas se busca tener una relación más estrecha con los jóvenes en el entorno rural. Para NTR, Alejandra Alonso. Gracias. 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 Gracias.